¿Sí? Claro, pero si eres tú la que has llamado. A ver, ¿qué pasa? A ver, que se ha cortado. No, no, no se ha cortado, he cortado yo, porque se está confundiendo. Yo no soy quien me está buscando. Se ha confundido de número. Si no podemos seguir, porque estamos paralizando, digamos, la empresa. No, no, claro que me está paralizando a mí. No, pero no, vamos a ver, vamos a ver, Maricarmen, vamos a ver. Que no soy Maricarmen. Vamos a ver, por favor, si te hicimos ya más hace 10 minutos. Pero es que se está confundiendo de número, más que otra vez. Ya has dicho tú, la culpa es Lorenza porque no quiere pagar. Bueno, ¿y quién es Lorenza? Lorenza es la cuñada del tío Sebastián. Bueno, ¿y a mí quién me cuenta? No, pero es que me has dicho, si es que eres tú la administrativa. ¿Y a qué administrativa? Vamos a ver, a ver si me entiende. Pero entonces, ¿dónde está Maricarmen? ¿Y a mí quién me cuenta? Déjame que te explique, Maricarmen. Yo tengo aquí una orden que pone, hay que arreglar un aire acondicionado porque a Maricarmen no le funciona, del servicio oficial de Michuchichi. Sí. Nosotros somos de Michuchichi. Sí. Entonces, yo tengo aquí las piezas, he hablado con Lorenza, Lorenza me dice, mira, yo no quiero saber nada porque como yo me llevo mal contigo, ¿cuál es porque se lleva mal contigo? Me ha dicho. Pero si es que tú no se conozca ninguna Lorenza. ¿Pero tú no has discutido con Lorenza hace cosa de 4 o 5 días? Diga. Oye, que está hablando con Maricarmen que no se entera, lo del tema del aire acondicionado. Vamos a ver, hay un problema porque a mí me ha dicho Lorenza que... Oiga, 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 oiga. Y entonces, claro, yo lo que no puedo hacer es estar cambiando pieza porque ese ira acondiciono la vizcargo vosotros. Oiga. Claro, que si te estoy escuchando, Teresa, si te estoy escuchando, sí. Pero, hermoso, es que no estás llamando a donde debes. Claro, es que te lo digo porque no se puede tocar los aparatos. Otra vez, otra vez, que calles, que te has equivocado, que no estás llamando a donde debes. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la pieza... Joder. No, nos ha llamado a mi chuchichi, ha dicho que no está. Pero bueno, que te calles. No, pero si es que, Teresa, ¿qué hago yo? Pero que no soy Teresa. Vamos a ver. Que te estás equivocando. Que no soy... ¿De hablar a la gente? No, muchacha, pero si es que yo también tengo que desahogarme. Pero desahógate, pero con la que sea Teresa. Pero tendré que explicártelo. Otra vez, pero que no soy yo. Vamos a ver. Esta... Cállate un poquito. Cállate. No soy Teresa. Te has equivocado de teléfono. Vamos a ver, Teresa, escúchame. Otra vez. Pero que no soy Teresa. Pero, muchacha, si está hablando contigo hace 10 minutos. Pero que estás equivocado de teléfono. O sea, marca bien y escucha lo que te está diciendo la gente. Vamos a ver una cosa. Madre mía. No, si es que... No, no recuerdo, porque estás equivocado. No, déjame que te lo explique, por favor. ¡Madre mía, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Oye! Mira, te lo voy a decir otra vez. ¡Este no es el número donde estás llamando! Vamos a ver... Así que, corrígeme. Claro, Teresa, escúchame. Pero que no soy Teresa. Será posible. ¿No lo entiendes? Pero será posible. Pero será, eso digo yo. Pero será posible. Vamos a ver. Es que me han mandado la pieza de mi chuchichi, del tema del aire acondicionado. Me ha dicho Lorenza que te llamara a ti. Teresa, ¿yo qué hago? Mira, como si no yo no esté el número, que no es a donde debes de llamar, llamo a la Guardia Civil. Escúchame, Teresa. Pero que no soy Teresa, como te lo tengo que decir, p***o. Pero escúchame un momento. ¿Quieres el número más? Pero si me está marcando la secretaria.